Enjollado, enriquecido, acolotado y reconocido ¿Qué está haciendo sola esa belleza por el chiste? Soy yo en mi vuelo, yo en mi vuelo Enjollado, enriquecido, acolotado y reconocido ¿Qué está haciendo sola esa belleza por el chiste? Soy yo en mi vuelo, yo en mi vuelo Tiempo de ser pagado, llevo al aeropuerto Registro mi equipaje e imprimo mi boleto Entro a la sala de espera y la veo Hasta el fondo arreglándose frente al espejo Me siento a observarla y le comento a mi DJ Quien quita y al último la chica a mí me sigue Después de mirarla, se para y se va Me quedo viendo asombrado contemplándola Sí, sí, dorado el tono de su pelo Imagínate si nos tocara el mismo vuelo Pero bueno, falta una hora y media De Cancún al distrito y todos con la cara seria Pasé por una hamburguesa con queso de paso Pienso quiero conocerla de beso y abrazo Igual fue la primera, la única y última vez Que antes de volar me encontraría a esa mujer Enrollado, enriquecido Jajaja Frotado, irreconocido Jaja Que está haciendo sola esa belleza por el cielo Este soy yo en mi vuelo Yo en mi vuelo Enrollado, enriquecido Arrotado y reconocido Que está haciendo sola esa belleza por el cielo Estoy yo en mi vuelo, yo en mi vuelo Me voy hasta atrás de la fila A ver si puedo pasar esta comida Preparando un snap en mi pipa Con el vaporizador lleno de chiva Mi mente respeta de pensar esa chica Y una pantalla que mi destino rectifica Mis anillos cancholos brillantes Mi iPhone y mis bebis sonando lo de antes Llegó a mi asiento y mi DJ en lugar de ira El suyo se siente en el de alguien que venía tarde La misma tipa llegó reclamando su lugar La misma de la sala por casualidad José tuvo que irse, yo me quité los audífonos Para comenzar a hablarle y no parecer monótono Ella ya sabe que esto es lo que hago ahora Se fue de fiestas pero luego verla por ahí No te quedes con las ganas de hablar con esa persona Quizá el destino les prepare juntarse A Dan Cruz Yo en mi vuelo Ey, qué onda, ahorita te vi allí y te estabas peinando No sé qué Qué oso me viste Sí, ¿eres de aquí? No, soy de Ciudad de México Ah, ¿neta? Sí, voy a una fiesta Órale, mira, esta es mi música Enjollado, enriquecido Ajá, ajá, cortado y reconocido Ajá, que está haciendo sola esa belleza por el cielo Estoy yo en mi vuelo Yo en mi vuelo Enjollado, enriquecido Ajá, cortado y reconocido Ajá, que está haciendo sola esa belleza por el cielo Estoy yo en mi vuelo Yo en mi vuelo Oh, oh ho, oh ho Oh ho, oh ho, oh ho Oh ho, oh ho, oh ho